Por favor, recibamos al grande de grandes, Raúl Santi. El tío que me regaló la guitarra dijo, ¿y usted tiene un vestido con corbata? Le dije, no, no tengo nada. Dijo, póngase unos pantalones míos, te saco y esta corbata. Toco madera. Pues yo le dije al comandante, no, ese hombre suéltelo y cuando le pase la rasca y los celos, pues le mandamos un disquito mío y todo arreglado. No, suéltelo. Casi nada más, vivir tan solo el momento y después volar libre como un picaflor.